¿Qué son los contenedores Kubernetes y Helm en menos de 5 minutos? Bien, empecemos por la situación en la que yo quiero desplegar un montón de procesos en mi equipo. Estos procesos van a tener dependencias, van a tener necesidades, van a tener en principio acceso a cuantas CPU y memoria quieran, van a tener acceso a zonas de memoria donde en principio podría superar un riesgo de seguridad. Con todo eso en mente es con lo que podemos aprovecharnos del uso de contenedores. Un contenedor de aplicaciones, como lo es Docker, básicamente lo que hace es que coge una aplicación, la mete dentro de ese contenedor, que ese contenedor es una jaula, es algo que restringe lo que la aplicación puede hacer, entonces restringe a dónde puede llegar, con lo que nos da cosas de seguridad, nos da mejoras de seguridad, y restringe qué recursos puede utilizar, pues nos restringe cuánta CPU, cuánta memoria puede utilizar. Fantástico. Además, nos permite meter dentro de ese contenedor, dentro de esa jaula, podemos meter todos los dependencias que ese proceso tenga. Cualquier librería, cualquier otra dependencia que el proceso tenga, lo metemos ahí. De manera que tenemos una cosa que es nuestro proceso con todas sus dependencias autocontenido. Lo podemos llevar de un equipo a otro, es completamente portable, cuando lo quitamos de un equipo queda completamente limpio. Es muy potente. Lo que estábamos haciendo antes lo podemos hacer metiendo cada uno de los procesos dentro de un contenedor, eso hace una imagen de contenedor, ¿vale? Entonces, desplegando estas cinco imágenes de contenedor tendríamos lo mismo que teníamos antes, pero las aplicaciones, los procesos estarían restringidos y estarían autocontenidos. Si queremos llevarlo un paso más allá, en lo que nos vamos a apoyar es en Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores. Pues básicamente Kubernetes lo que hacemos es que le damos un fichero en texto, se llama manifest, y en esos manifest le describimos qué es lo que queremos, cuáles son los procesos que queremos, de qué imagen de contenedor tienen que utilizar para desplegarse, cuántas CPUs queremos poner, cómo se van a conectar entre sí, entonces Kubernetes va a coger esa información, va a buscar en dónde lo puede desplegar, porque vamos a tener una serie de nodos, esto nos permite desplegar en múltiples ordenadores al mismo tiempo, entonces Kubernetes va a buscar cuál es el más apropiado, cuál tiene suficiente CPUs para desplegar tal proceso que me está pidiendo 3. Pues entonces eso Kubernetes lo hace automáticamente y lo despliega. Y además nos va a permitir que si un contenedor se degrada y se para, se vuelva a arrancar automáticamente, nos va a facilitar temas de conectividad, nos va a facilitar temas de monitorización, nos lo va a hacer todo mucho más fácil. Si queremos ir un paso más allá, nos podemos apoyar en Helm. Helm es un gestor de aplicaciones, ¿vale? Lo que nos va a permitir es empaquetar para que todos esos procesos que estoy describiendo y que le estaba diciendo al Kubernetes, lo pueda manejar como una aplicación. Entonces yo indico cuál es mi versión de aplicación, le digo a Helm que lo despliegue, Helm se lo traduce a Kubernetes para que haga el despliegue de forma efectiva, pero imaginaos que esa versión que acabo de poner no me gusta, pues yo le puedo decir a Helm que me haga un rollback. Entonces vuelve a generar automáticamente los manifest que correspondan para decirle a Kubernetes, oye Kubernetes, instálame esto. Pero veis, instálame esto realmente se corresponde con un rollback, vuelve al estado anterior. Eso Kubernetes no tiene ese control de qué era el estado anterior, ese no lo está poniendo Helm. Además, los Helm chart, que son los ficheros de texto equivalente a lo que hacíamos antes para Kubernetes, pero para Helm, tienen una característica muy potente, que es, nos permite utilizar variables. Y todas esas variables están en un mismo archivo que se llama values. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que un determinado proceso tiene que tener dos copias, o tiene que usar tres CPUs, eso lo puedo poner en este archivo de variables. Y cuando yo quiera hacer un cambio, en lugar de tenerme que ir dentro del fichero de texto donde está todo descrito, me voy solamente al fichero de values y cambio esa variable. Entonces, en el fichero de eso digo CPUs, donde ponía tres, pongo cinco, me da igual. Le doy a Helm upgrade y ya Helm se encarga de generar esos manifests que me va a entender el Kubernetes y Kubernetes de desplegarlo. Espero que, aunque haya sido muy rápido, haya quedado claro qué es lo que son los contenedores de proceso, Kubernetes y Helm, y que si hay dudas, por favor, ponedos como siempre en contacto conmigo, estaré encantado de profundizar en el tema. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!